Con una ceremonia religiosa, las damas de amarillo filial San Antonio celebraron un año más de vida, ya que este 25 de mayo este voluntariado cumple 27 años de arduo trabajo, cariño y mucho compromiso con los enfermos de nuestra comuna. Una larga historia ya que desde el año 1984 que han participado gratuitamente ayudando a los coterráneos, que no lo están pasando muy bien en el principal centro de salud provincial, donde desde su fundación aún quedan voluntarias activas, como su presidenta provincial, Paulino Osorio. Es tremenda la alegría porque ya estamos cumpliendo 27 años acá en la zona, de labor muy querida por nosotros, y también yo creo que por los pacientes, por su forma de recibirnos, siempre dicen, ¡ay, llegó el sol! Entonces nos quedamos contentas y ellos también. 27 años que esta mujer está junto a las damas de amarillo que acompañan de lunes a viernes a los enfermos de Claudio Vicuña, asistiéndolos y ayudando en todo lo que ellos necesiten. La ceremonia religiosa la realizó el padre Javier Santamaría, y en ella participaron el jefe de gabinete de la gobernación provincial, Cristian Mella. De parte del municipio local asistió Cristiano Valle y el concejal Daniel Rojas, y la presidenta nacional de este voluntariado, María Olga Garfe, quien se mostró muy contenta con este nuevo año de esta filial de San Antonio. Un trabajo maravilloso, un trabajo abnegado, un trabajo de corazón, muy loable, y bueno, la gente que no sabe, sería importante que fuera conociendo un poquito lo que hacemos nosotros, porque reconforta, ayuda a los demás y se ayuda a uno también. Una excelente labor en ayuda a los enfermos que pasan por nuestro servicio de salud, ya que es vital la labor que realizan estas 17 voluntarias en la comuna, y así lo afirma Claudio Bernal, director del hospital Claudio Vicuña. En realidad nos ayudan, ayudan a nuestros enfermos con el ropero, con proveerles prendas de ropa y necesidades, digamos, que tienen enfermos, que de repente llegan en condición de urgencia, trasladados desde distancias tan lejanas como Navidad, y que francamente a veces solamente llegan con lo puesto, entonces eso es importante, es muy bueno para ellos, ellos lo agradecen mucho. Un compromiso solo para ayudar al otro cuando no está pasando un buen momento, y que también necesitan del apoyo de la comunidad, por esto su presidente realiza la invitación a sumarse a esta noble causa social. No en vano ya son 27 años trabajando, esperamos recibir más voluntarias, más personas que se comprometan, no importa la edad, ni la situación económica tampoco, solamente el deseo de servir. Un servicio espectacular que Can San Antonio lo efectúan de lunes a viernes de 15 a 17 horas, visitando todos los enfermos del hospital de nuestra comuna.